¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Miki, o Héctor, pero me dicen Miki. Y lo que quiero decirles es, ¿por qué? El por qué, para que todos les respondan. ¿Por qué cuando vemos a alguien orinar, nos da deseo de orinar? Por ejemplo, mire. Él va a morir allá, a la ponche de verlo, ¿verdad? Él va a orinar. A mí me dio deseo de orinar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando vemos a una mujer en la calle, vemos a una mujer en la calle, tiene un culo, un culazo. ¡Diablo, qué culo! Uno dice. Uno dice, ¡Diablo, qué culo! Pero, ¿por qué cuando alguien está hablando de tu mujer, te encojonas? ¿Por qué? ¿Por qué si vemos a alguien bebiendo, no nos da deseo de orinar? ¿Por qué? Piensa en eso un poquito. ¿Por qué? Vamos pasando por algún sitio, cualquiera. Está sonando una bachata. Te da deseo de bebé. De una vez te da deseo de bebé. La cerveza, un brujal, cualquier cosa. ¿Por qué? Pero la gran pregunta es, mi gente. ¿Por qué si vemos a alguien que va para la iglesia, no nos da deseo de ir a la iglesia? Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes me respondan. ¿Por qué si vemos a alguien que va hacia la iglesia, o está dentro de la iglesia, no nos da deseo de ir a la iglesia? Me pueden buscar como Héctor de Jesús. Este es mi primer video. Se llama, ¿por qué? Y será algo impactante. Solo piensenlo. Y, déjenme orinar, que me estoy orinando. Ya volví. ¿Ya oriné? Como les decía, el video, este es mi primer video. Se llama, ¿por qué? Y, nos vemos en el próximo video.